Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Yo soy Luis Alberto Martínez y les invito a ver la siguiente información. Fiscalía General del Estado está rebasada en la identificación de cuerpos, denuncian colectivos de búsqueda. El Fiscal General del Estado, Carlos Amarripa Aguirre, afirmó en diciembre pasado que las unidades del Servicio Médico Forense eran suficientes para procesar la cantidad de cuerpos encontrados en fosas clandestinas. La realidad es que su identificación no avanza y las víctimas se siguen acumulando. Así lo advirtió Norma Patricia Barrón Núñez, representante del colectivo Una Luz en Mi Camino, al recordar los compromisos que el funcionario hizo el 14 de diciembre del 2020 a los colectivos. Ambulancias han esperado hasta cinco horas en hospitales para atender pacientes con COVID-19. La saturación que han registrado las salas de emergencia de los hospitales de la capital del estado ha obligado a paramédicos a esperar durante horas para poder entregar a pacientes de COVID-19. Un trabajador que pidió guardar su identidad contó que en el Hospital General los han hecho esperar hasta cinco horas para recibir a un enfermo, mientras que en el Instituto Mexicano del Seguro Social simplemente no han querido recibir a las personas infectadas con coronavirus. Hayan fosas clandestinas en los límites de Irapuato y Salamanca. Retiran a familias de desaparecidos. Al menos cinco cuerpos fueron rescatados de fosas clandestinas halladas en una zona despoblada de la comunidad purísima de Temascatío, en los límites de Irapuato y Salamanca. Del área fueron retiradas las familias de desaparecidos e integrantes de colectivos de búsqueda. El hallazgo trascendió alrededor de las cinco de la tarde de este lunes. Elementos de la Guardia Nacional y de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado resguardaron la zona. La diputada local Beatriz Yamamoto Cázares falleció este lunes, apenas a cuatro días de haber informado que estaba contagiada de coronavirus. El área de comunicación del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso local confirmó el fallecimiento de la exregidora leonesa, quien habría tomado posesión del cargo como diputada local suplente ante la licencia que tomó Alejandra Gutiérrez Campos, titular de la diputación. Recientemente en el Congreso local se dio a conocer que sumaban ya 16 casos en lo que va del año, entre los que se encuentran dos diputados y 14 trabajadores contagiados de coronavirus. Autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron un recorrido para familiarizarse con la zona de la Barranca de Venaderos, sitio donde podrían encontrarse fosas clandestinas, donde se habrían sepultado personas que hoy están desaparecidas. Este miércoles elementos de la Guardia Nacional y de la Comisión Estatal de Búsqueda, entre ellos Policía Municipal y Protección Civil del Estado, realizaron recorridos en el lugar, ya que todo apunta a que sería un posible lugar de búsqueda para personas desaparecidas. Fiscalía General del Estado abandona zona de fosas clandestinas. Familias van a la búsqueda por su cuenta. Los agentes de la Fiscalía General del Estado habrían dejado un peritaje a medias después del levantamiento de al menos cinco cuerpos en una fosa clandestina ubicada en la área despoblada de las comunidades de Purísima del Cerro, en los limites de Irapuato y Salamanca. Todavía el martes se hallaron bolsas negras y prendas de vestir con sangre dentro de un socavón, cuya área únicamente se delimitó con cinta roja y carecía de resguardo de autoridades. Esto trascendió durante una búsqueda encabezada por los integrantes de los colectivos hasta encontrarte y una luz en mi camino en Purísima del Cerro. Guanajuato prevé llegada de vacunas para adultos mayores este domingo. Daniel Díaz Martínez, titular de la Secretaría de Salud, anunció que prevén la llegada de 40.600 vacunas de AstraZeneca para adultos mayores el próximo domingo. Por estrategia de la Federación, las vacunas se aplicarían en zonas del noreste del estado. Aunque no se tiene un horario sobre la llegada de las vacunas, Díaz Martínez adelantó que serán los comités estatales de vacunación los que la lleven a cabo en coordinación con la Federación. Para el martes 16 de febrero se espera la llegada de vacunas Pfizer, que serían la segunda dosis para el personal de salud, así como el 23 de febrero también el de refuerzo para el personal. Recuerde que los detalles de estas y otras noticias los puede ver en www.zonafranca.mx. También mi compañera Carmen Martínez viene el lunes con más información.